parecidos. Seferino Reato, ¿cómo te va Capo? Soy Ari, buenas tardes. Hola Ari, ¿cómo andás? Bien, día intenso para vos hoy, porque sos uno de los tipos que más ha contado, que más ha escrito, que más ha reseñado aquellos tiempos, así que me imagino que hoy te habrán molestado bastante, ¿no? No, no es ninguna molestia, al contrario, yo necesito que los lectores se enteren de mis libros, y además me gusta hablar sobre el tema. Bueno, el otro día con Anguita te enojaste, pero no sos vos el que le mandó el loco Radio Nacional, ¿no? No, para nada, de ninguna manera. Me enojé, pero porque él dijo, me banqué 11 años en Cana. Claro, sin contar que había hecho algo para ir en Cana, ¿no? Pero vos en la democracia peronista, en el 73, atacaste una instalación del ejército. Ahí murió una persona, bueno, es un militar, pero también tenía esposa, un teniente coronel, Duarte Ardoi, dos chicos, y me parece que hay que empezar a decir todas las cosas, ¿no? Bueno, cuando vos decís eso, inmediatamente te dicen la teoría de los dos demonios, ¿no? Hubo una guerra, era un grupo de idealistas que soñaba con un país mejor contra el terrorismo de Estado. Pero eso decían antes, yo creo que el cambio de gobierno ha traído un soplo de aire fresco, yo lo noto mucho. ¿Soplo de aire fresco por parte de quién, por ejemplo? ¿A quién no estás más autocrítico, menos sesgado, por ejemplo? No, sabés, lo que me parece que los colegas, vos no, porque siempre has hecho periodismo, pero ha desaparecido ese aparato de propaganda acá que era infernal. No solo en los medios públicos, sino también en muchos medios privados. Y ahora están todos más abiertos a hablar. Yo hablo de contexto histórico, obviamente del terrorismo de Estado, y nadie empieza a señalarte antes de intercambiar ideas o información sobre lo que pasó. Hay una vocación más de apertura, me parece. Y además el hecho de que Obama y Macri hayan estado hoy en el Parque de la Memoria, creo que es muy importante en este nuevo contexto. Porque antes el Parque de la Memoria parecía pertenecer a los organismos de derechos humanos. Sí, había muchas cosas que eran solamente de los organismos de derechos humanos. Estaba cooptado y la verdad es que uno lo respeta un montón, pero como el kirchnerismo los arruinó a muchos de ellos, empieza a dar bronca que se apropien de algunas cuestiones que son de todos. Y que se dejen apropiar. El Parque de la Memoria es el monumento más importante que tenemos para homenajear a las víctimas de la dictadura. Pero mucha gente no iba porque precisamente estaba encapsulado en los organismos de derechos humanos. Me parece que ahora hay que pasar de esa memoria de un grupo importante, pero grupo al fin, uno solo, a una historia. Podamos hablar de todo sin que haya ataques personales. Solo intercambio de información, de punto de vista. Bueno, yo me gusta tu enfoque porque yo veo que todavía hace un rato la vamos con Mercedes Ninsi, como la agredieron, la escupieron. Y yo veo todavía gente a la que le contaron una historia muy sesgada, que piensa, e incluso chicos que les lavan la cabeza todavía en el colegio, haciéndoles saber que este era un país democrático, donde de pronto vinieron señores malos y mataron a los buenos. Y por suerte en el 83 se terminó la dictadura y por suerte el 25 de mayo del 2003 los militantes Néstor y Cristina juzgaron a los militares porque Alfonsín no había juzgado a las juntas y en todo caso si lo había hecho, obediencia de vida y punto final, invalidaba todo lo hecho. Este es más o menos el cuentito y si empezás a parar chicos por la calle de 17, 18 años, la mayoría te cuenta este chiste. Es verdad, es verdad. Eso es sesgado, es falso, hace mucho daño porque no permite digerir bien la historia y estamos siempre... Además es binario en una situación que vos contás como nadie con muchas complejidades porque de pronto ya había desaparecidos antes de la llegada de los militares. Porque claro, es ideal para un, que no es tu caso, un historiador o un cronista mediocre contar, sí, Juan, Boca y River. Y Boca metió un gol pero no valía, entonces ganó River. Acá la verdad que es complejísimo. Vos lo contás muy bien en tu libro, en el más reciente libro, Seferino, reato, disposición final, la dictadura por dentro porque tuviste acceso a hablar con Videla. Pero además no es tan sencilla esta historia. Aquí ya teníamos la previsión de un líder político, del partido político más importante del país, los golpes de Estado que eran cívico-militares, una alternativa que cada 5 o 6 años en algún caso era, entre comillas, la solución. Una opinión pública totalmente, a ver cómo decirlo, hastiada. Hoy, dijo el Tata Joffre, ayer hubo atentados en Bruselas. Bueno, en Buenos Aires había atentados todos los días. Y había un hastío de la gente que creyó, y con esto terminó, que la solución era esa. Y un propio parlamento que dice hay que aniquilar la subversión. Y propios tipos que se decían peronistas que se rebelaron ante Perón. Entonces es una pizza que no es solamente de mozzarella. Seferino, perdón. Claro, tenés razón, agrego. Hasta los grupos guerrilleros, montoneros y el ERP, jugaron al golpe. Ellos pensaban que si venían los militares, reprimían a la gente, la gente se iba a dar cuenta que los que defendían sus intereses eran los grupos guerrilleros y eso iba a acelerar la revolución socialista. O imaginate que casi toda la sociedad estaba por un motivo u otro de acuerdo en el golpe. Y los militares además habían acumulado un montón de poder. Videla es presa un vértice que une ese poder del ejército, poder burocrático del ejército, con una idea sobre el catolicismo muy ultraconservadora, integrista, que venía fuerte en el ejército desde 1930. Por eso su figura es tan clave. Por eso él fue dictador durante 5 años y pudo elegir sus sucesores. Es decir, fue una persona fuerte en el marco de esta vertiente. Por un lado del ejército que se consideraba los salvadores y la institución fundamental de la patria. Por el otro lado, un católico integrista que hablaba de que Argentina debía ser una nación católica. Pero para que sea más compleja la ración que estamos sirviendo en el comensal, ese ejército que vos también describís, sintetiza a Perón. Hace poco hablábamos con Gaby Zaidón que tiene una teoría de que el golpe fue de alguna manera propiciado por Perón cuando se le revelan los montoneros y que Estela Martínez de Perón, Isabelita, termina de ponerle alfoma roja a los militares. Claro, Isabelita era un liderazgo muy débil. Muy débil, se enfermaba además cada dos por tres. Los peronistas no supieron qué hacer con su liderazgo. Los políticos civiles muchos jugaron al golpe, como los empresarios, como un sector del sindicalismo. Es decir, era toda una locura. Mirá, tan locura era que cuando los militares toman el poder, empiezan a violar masivamente los derechos humanos con la masificación de la figura de desaparecidos que, como vos bien decís, venía del gobierno constitucional de Isabel Perón. Cuando eso sucede, en Estados Unidos hay un cambio de gobierno. Es elegido presidente del demócrata Jimmy Carter. Y es Carter quien empieza a presionar a la dictadura nuestra para que respete los derechos humanos e incluso le impone sanciones, Estados Unidos, a la Argentina. ¿Y sabés quiénes defendían a la dictadura en los foros internacionales? La Unión Soviética... Exactamente. Mirá, y el PC nunca se enfrentó, al contrario, se alineó con la dictadura. Vos mirá qué absurdo es todo. Si en vez de Obama, por un segundo hagamos este ejercicio, seferino, no vino esta semana Obama. Hubiera venido Putin, lo hubieran aclamado y no hubiera habido ningún inconveniente. Putin hubiera podido ir a la ex ESMA, hubiera ido... Y sin embargo fue la Unión Soviética la que bancó económicamente la dictadura argentina, mientras que el gobierno demócrata de Estados Unidos propuso el embargo, mandaba aquí a las comisiones de derechos humanos en el 79. Pero claro, tenemos que contar la historia, pero 150 veces porque está todo tergiversado, seferino. Además hay una vocación nuestra, Argentina, que es tratar de fugar de las responsabilidades. Si el culpable es Estados Unidos, si el culpable está fuera de nosotros, si el culpable es un loco llamado Videla, todos nosotros nos quedamos tranquilos. No es así. Esta es una dictadura argentina. Videla es argentino, firme Nietzsche es argentino. Tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Y el apoyo fue argentino, como en tantas otras ocasiones, hasta que la economía terminó de exhibirle a la clase media su costado más agresivo, porque esto, y vos lo contás bien cómo lo convocaron a Martínez de Hoz, esto vino de la mano de un plan de seducción que se llamó Plata Dulce, con una clase media que venía de años de no poder disfrutar de lo importado, que no sabía lo que era subirse un avión, con un dólar que hacía que de pronto un obrero ganara 4.000 dólares por mes, más allá de que la Argentina era muy cara y tenía después hiperinflación. Y hubo en general apoyo a la dictadura. Vos después contás cómo fue declinando, cómo siempre se pelearon los padres del modelo, pero porque también la tablita, cuando se terminó el dólar accesible, ahí la gente empezó a decir qué torturador estos tipos, pero mientras tanto, la mayoría, salvo que tuviera un ser querido, afectado o exiliado, se hace el boludo. Claro, y eso todo es tan doloroso que estamos tardando mucho en procesarlo, pero yo creo que a partir de ahora con este, yo creo que hay un nuevo clima político, eso es indudable, más allá de todos los problemas que tenemos, que nadie los oculta y lo estamos diciendo todos los días, pero ese nuevo clima favorece por lo menos que se puedan discutir esas cosas. Mirá, yo en el libro, ahora en la edición definitiva de disposición final, incluso una foto que a mí me choqueó, y es la foto de 1979. Y vela de traje y corbata desde el balcón de la Casa Rosada saludando a la multitud que en la Plaza de Mayo festejaba el Mundial Juvenil, ganado con Maradona y compañeros. Claro, en el 79. En Japón. Eso no fue al día siguiente del golpe, fue más de tres años después del golpe. No, pero vos te acordás del gordo, no sé si vos sos futbolero, Seferino. Sí, claro. Bueno, era inevitable el gordo José María Muñoz, era un parlante, y el gordo José María Muñoz, mientras que relataba aquella proeza argentina de ganar el Mundial Juvenil, aquel de Maradona, Barba, Ramón Díaz, etc., acuñaba aquella frase de los argentinos, somos derechos humanos, mientras que estaba acá la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos supervisando lo que pasaba en el país. Cuando yo era adolescente, mi internet, ¿vos qué edad tenés, Seferino? Yo tengo 54. Bueno, somos contemporáneos. Mi internet, ¿sabés cuál era? La onda corta, la Tonomac. Entonces yo escuchaba Radio Netherland o Deutsche Welle, los servicios de esas radios en español, y decían que acá había desaparecidos, que acá torturaban a la gente, y claro, yo tenía 14 años, vivía en un hogar de clase media que como tantos otros decía basta de terrorismo, a mi casa llegaba el gráfico y gente, y yo me indignaba, después me terminé a vivir con la revista Humor, como tantos de nosotros, y también con alguna historia. Era tal además el temor que cuando uno escuchaba radio desde onda corta, si se anotaba en alguna lista de correspondencia, de amistades, y me llegaba una carta de Cuba, inmediatamente la rompía, no quería que los militares pensaran que yo, porque recibí una carta de Cuba, estaba en cosas raras. Fue una locura. Pero también el aparato, el relato, estuvo muy bien urdido, y el fútbol en el 78 y el 79, más la economía, ayudó muchísimo. Además era una dictadura. En una dictadura hay una sola voz. Nosotros sabemos en democracia lo que pasó con una sola voz y cómo aturdió, y vos decías muy bien a tanta gente. En aquel momento todos los canales de televisión eran estatales, casi todas las radios eran estatales. Se repartieron las Fuerzas Armadas, los canales. Claro. Los diarios, todos tenían un comisario político, dentro o fuera de la redacción. Escribían lo que los militares querían, porque si no lo cerraban. Es decir, la gente se informaba por un solo conducto, que era la dictadura. Y después se generó esa frase tan terrible, de algo habrán hecho, que era una manera de darnos tranquilidad de conciencia para seguir viviendo la ficción de la plata dulce, o la suposición de que éramos un país con derechos humanos, civiles, como se decían, occidentales. ¿Cómo era la frase? Somos los valores cristianos y occidentales cristianos. Nuestro estilo de vida occidental y cristiano. Sí, también es cierto que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado que el comunismo hubiera ganado, que ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, no hubiéramos querido que Argentina se convirtiera en Cuba, pero tampoco hubiéramos querido que se lo enfrentara de esa manera. Videla te contó muchas cosas, pero ¿qué te dijo Videla del apogeo y el declive de su golpe, de su gobierno y su final? Bueno, él dice que el gran error de ellos fue no haber favorecido a los civiles y militares que propiciaban una salida política a mediados de 1978. Él dice, a mediados de 1978 estábamos en el pico de la popularidad, el Mundial de Fútbol, el problema, decía él, de la subversión ya estaba solucionado, la economía estaba encarrilada. Ahí tendríamos que habernos ido, pero no nos fuimos, dice, muchos quisieron quedarse ya que estábamos, y ahí empezó el deterioro porque ellos después, claro, en el 79 está el Mundial Juvenil, pero ellos empiezan a pelearse entre ellos. Básicamente la pelea fue Videla-Macera, Seferino. Videla-Macera. Videla-Macera con los mismos métodos con los cuales lucharon contra la guerrilla, pero además practicaron el terrorismo de Estado, es decir, se mataban entre ellos, desaparecía la gente entre ellos. Recordame el caso Holmberg, por ejemplo. Ah, Holmberg era una diplomática conservadora aristocrática que estaba destinada en París, vino, era partidario de Videla, según sus amigos, ella les había dicho que tenía pruebas de los encuentros entre Macera, que era el jefe de la Armada, Firmenich, que era el jefe de Montoneros en el exilio. Entonces viene acá y la secuestran y su cadáver aparece a los pocos días flotando en el Tigre. Ahí la supuesta acción corrió por cuenta de gente de Macera. Claro, Videla dice que ellos apuntaron siempre a Macera, aunque no tenían pruebas, también hubo Oscar Smith, un sindicalista de Luz y Fuerza, Hidalgo Solá, que era un dirigente radical embajador en Venezuela, también muy afina a Videla, y otras muchas muertes dudosas, porque en realidad se mataban entre ellos, ya no tenían un enemigo común, se despedazaron entre ellos a ver que se quedaba con la herencia de todo eso, hasta que se hundieron, se hundieron por la crisis económica que vos dijiste, se hundieron por la guerra de Malvinas. Y casi, vos sabés qué, explica Videla cómo estuvimos prácticamente en guerra contra Chile, por unas islas que nadie sabía bien dónde estaban. Está el mito de que algún tirito se tiró, ¿no? Sí, sí, porque según él, ya había comandos del ejército detrás de los Andes, la flota de mar ya estaba en operaciones, había aviones sobrevolando, cuando ahí sí nos salva el Papa, Juan Pablo II. Claro, y el famoso Zamoré. Y Zamoré. Ahí la Iglesia tuvo mucho que ver, así como también tuvo mucho que ver en que los militares ya se han podido violar los derechos humanos en forma tan masiva, con una actitud bastante pusilánime de la Iglesia, que se reivindica con esto de evitar la guerra con Chile, que ahí los militares, me dice Videla, nosotros no queríamos pedir la mediación del Papa porque calculábamos que por ahí nos salía en contra y ya habíamos rechazado un laudo arbitral. Así que fue el Papa que acababa de asumir quien mandó un enviado y después los militares argentinos y chilenos coincidieron en pedir formalmente la mediación. Videla se venía preparando hace cuánto para esto, para gobernar la Argentina en el marco de un golpe de Estado. Bueno, la conspiración, según Videla, empezó en julio del 75, es decir, por lo menos nueve meses, cuando él recibió como jefe del Estado Mayor, conjunto a los civiles que estaban haciendo fuerza por un golpe. ¿Eran civiles del área económica del ala derecha, eran políticos? Económica, económica, liberales, conservadores, los clásicos, porque había, se llamaba hasta partido militar, es decir, liberales y conservadores que no podían ganar en las urnas, siempre acudían a los militares para llegar al poder. Ajá. Contame, Videla y las desapariciones, este es un concepto que ellos robaron de los franceses en Argelia, ¿estaba previsto que hubiera desapariciones o sobre la marcha ante una situación que los desbordó empezaron por optar por las mismas? Las desapariciones venían del gobierno constitucional de Isabel Perón. Sí, exactamente, ya habían empezado. Pero él me dice, entre comillas, llegamos al poder convencidos de que había que eliminar a un número grande de personas que no podían ser llevadas ante la justicia, ni fusiladas porque la gente iba a protestar. Y sobre la marcha, pero a los pocos meses coincidieron en que la mejor forma, entre comillas, era masificar la figura de los desaparecidos, que ellos habían aprendido de los franceses en Argelia. Claro. Ahora, yo también entrevisté, por ejemplo, a otros militares, Arguindegui, que fue un duro ministro del interior de Videla. Sí, señor. Muy duro, Albano, Albano, el famoso Albano. Albano. Él no sé si no fue el que acuñó la frase, las urnas están bien guardadas, ¿fue él? No, Galtieri. Galtieri, perdón, bueno. Me decías de Arguindegui, ¿qué te dijo? Sabés qué decía Arguindegui, una cosa fueron los franceses haciendo desaparecer argelinos, otra cosa fuimos nosotros haciendo desaparecer argentinos. ¿Qué te quería decir con eso? ¿Que fueron peores o mejores? Mucho peor, que acá había familiares, compañeros de trabajo que iban a protestar. En cambio, en Francia, era difícil generar un movimiento de protesta en la opinión pública por los argelinos. Entonces él me dice, nosotros fuimos omnipotentes y yo creo que ellos mostraron la omnipotencia del poder de la que se habla y es tan cierta en su máxima expresión. ¿Cómo muere Videla? ¿Con la conciencia, entre comillas, tranquila o con... No, no hablemos de los arrepentimientos superfluos, como qué boludo, que no nos fuimos en el 78, o cómo no lo domé a Macera. Con respecto a la cantidad de personas que fueron sometidas a torturas, con respecto a los desaparecidos, a la sustracción de menores, su presión de identidad, abuelos de la muerte y todo eso, ¿Videla creía que eso formaba parte de la lógica acción que lleva adelante un ejército contra la subversión o después tomaba conciencia que se había ido todo a la mierda? No, él dice que no estaba arrepentido de nada, que al contrario, dormía muy tranquilo todas las noches, que sentía que Dios nunca le soltó la mano y que era una guerra santa, en el concepto de Santo Tomás, y por lo tanto yo asumo, bueno, eso fue un año antes de morir y no creo que haya cambiado de opinión. Hoy estaba leyendo una carta de Rodolfo Walsh, haciendo consideraciones, la gente de Infobae la publicó la carta no abierta de Rodolfo Walsh a la cúpula de montoneros, y ahí él está haciendo referencia a que a los militares le va mejor de lo esperado, dice que los radicales mantuvieron embajadores, que el PC está alineado, que Unión Soviética apoya, va haciendo referencia a varias cuestiones donde independientemente de lo que los montoneros creían a los militares les estaba yendo bastante bien, decía por ejemplo, no es cierto que haya fracasado el aperturismo del proceso, ejemplos, el partido comunista no participa en los conflictos mientras negocia con el gobierno a través del partido intransigente y le paga viajes a Lázara y a García Costa para que vayan al Congreso del Internacional Socialista a defender a Videla, es bueno que la gente sepa esto. La UCR no rompe a pesar de todos los agravios, incluidos Solari, Ligoyen y Amaya, la reacción de la iglesia es tibia, como vos señalabas, comparado con lo que hicieron los episcopados en Chile y Brasil, no es cierto que no tengan armas políticas, hacen toda clase de esfuerzos para no enajenarse a los partidos y a la burocracia sindical y logran resultados, la burocracia los ayuda a pasar la prueba de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, Osela Muñoz y Banoli se niegan a declarar por los derechos humanos en Estados Unidos, los radicales tienen varios embajadores, ellos hablan con todos los que nosotros dejamos de lado para irnos a discutir con el ERP y el Partido Comunista o el PC. Y bueno, E. Walsh destaca que la dictadura tampoco estaba aislada en el contexto internacional que tenía el respaldo del bloque comunista y entonces en función de todo esto empieza a proponer, bueno, una serie de cuestiones, hay críticas también a los montoneros porque le dicen nuestras armas también son violatorias de las convenciones internacionales, la ejecución indiscriminada de policías veda toda forma de acción política interna y habla de la falta de autocrítica en serio porque nosotros dijimos en el 74 cuando murió Perón que queríamos el golpe, repito, que queríamos el golpe para evitar la fractura del pueblo y en el 75 que las armas principales del enfrentamiento serían las militares y ahí es donde él hace una propuesta de paz para evitar que siga habiendo mayor cantidad de bajas en su organización. ¿Qué dirías al respecto, Seferino? Bueno, yo creo que Walsh era muy lúcido, el kirchnerismo, las organizaciones de derechos humanos recortaron un Walsh mecanicista, mecanicista porque les convenía, pero este es un formidable documento histórico, creo que interpela fuertemente a Firmenich, a la cúpula y nos hace pensar y nos ayuda, nos ayuda porque el análisis es muy lúcido. La dictadura, según me dijo Videla, hizo esfuerzos políticos, por ejemplo con el Partido Comunista hubo una política de seducción deliberada de él que logró que el PC pensara que Videla era un moderado frente a los halcones y que la salida del país era un gobierno cívico-militar en la cual estén los militares como Videla, como Viola y los políticos como el PC, los radicales y demás. Y los radicales mismos conservando intendentes y dándole embajadores al proceso. Hubo una... en el 78 hubo una idea de ampliar todo eso y llevar radicales, conservadores, liberales, demócratas progresistas al gabinete, que finalmente Videla no aceptó un poco por él, otro poco por la presión de otros militares más duros. Y bueno, que eso libró de la ignominia, digamos, que hoy deberían sentir estas fuerzas civiles, pero Walsh los echaba bien, es Walsh, son cartas de antes de morir. Claro, porque le recordamos a la gente que, bueno, él lo que proponía era, por sobre todo las cosas, que los militares cesaran en los fusilamientos, que terminaran con las torturas, que publicaran la nómina de detenidos, la vigencia del recurso de avias corpus y el restablecimiento de la opción para abandonar el país para detenidos no procesados, y que a su vez los montoneros cesaran toda acción militar antipersonal y el uso de armas solamente se aplicara en defensa de la vida o la libertad. Bueno, por supuesto que esto es del 5 de enero del 77, y bueno, después lamentablemente él también fue víctima de la violencia, pero él ya estaba hablando de 15.000 desaparecidos. De modo que si hipotéticamente hubiera 30.000, esta propuesta hubiera hecho que se redujera a la mitad las cifras del horror. Sí, claro, un tipo inteligente, lúcido, sensible, llevaba cuenta de que eso nos llevaba a una derrota segura de los montoneros de todos, y que además los cálculos que ellos habían hecho, Firmanich y otros líderes, no se cumplían. La dictadura no estaba desprestigiada como ellos habían calculado, al contrario, tampoco estaba aislada. Y tampoco el pueblo estaba desesperado por ir detrás de ellos, no calaron en el pueblo. Sí tuvieron el apoyo de algún sector, pero no es que las masas estaban respaldándolos como ellos se hubieran imaginado, ¿no? No, no, ellos se confundieron. Una cosa fue la acción de las guerrillas desde el punto de vista de los sectores peronistas, hasta que el peronismo volvió al poder el 25 de mayo del 1973, y hasta que Perón volvió del exilio el 20 de junio del 73, pero después para los peronistas, montoneros y las guerrillas eran cuerpos extraños, tan extraños que Montoneros nunca percibió esa importancia de la democracia, digamos. Y hubo autocrítica porque uno sabe que otros movimientos terroristas han hecho autocrítica, y muchos de ellos, por ejemplo, en Europa, los terroristas de los 70, después fueron los ecologistas de los 90, los verdaderos progresistas, tipos que admiten que recurrieron a la violencia, pero hoy, por supuesto, bajo ningún punto de vista apoyarían ningún tipo de forma violenta. En la Argentina, ¿hubo autocrítica todavía por parte de estos sectores? ¿La estamos esperando? No, la estamos esperando, en los 90 hubo unos esposos de autocrítica, algunos libros, algunas entrevistas de Firmenich, pero durante el kirchnerismo, ¿para qué se iban a autocriticar? Si eran los ídolos del kirchnerismo. Claro, eran los héroes, la generación maravillosa. Eran lo que Néstor y Cristina usaban para lavar culpas, como Néstor y Cristina habían sido militantes inmobiliarios, tenían que contarte el cuentito que ellos habían sido montoneros también y que habían estado con el fusil y en la trinchera, ¿no? Claro, entonces eso inhibió cualquier autocrítica. Yo creo que el daño fue muy importante, todavía no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver porque el contexto ha cambiado. La marcha de hoy, de los organismos y del kirchnerismo, parece una postal vieja, ¿no? Sí, sí, atrasa mucho, atrasa mucho. Estoy pensando, cuando recién hablábamos de Walsh, en el padre Mujica, que es otro caso de cooptación. El padre Mujica no quería saber más nada con los métodos violentos de montoneros. El kirchnerismo también se lo apropió el padre Mujica, sin embargo, el padre Mujica no lo mataron los militares, ¿o sí? Mirá, no se sabe bien. Según el juez Ojarvide, fue muerto por la triple A. Pero la verdad es que ahí hay que investigar mejor porque me parece que hay algunos testigos que en un momento de la historia recordaban una cosa y después otra. Creo que en el momento de morir, lo que sí sabemos, él estaba muy mal con López Rega, por lo tanto con la triple A, y muy mal con Montoneros. Porque él... O sea que pobre hombre estaba en el peor de los escenarios, ¿no? Lo odiaban unos y otros. Pero eso le pasa mucho a personas valientes... A los lúcidos, a los que le dicen a algunos y a otros están equivocados. Claro, porque él, por ejemplo, dice siempre, bueno, nunca estuve a favor de la lucha armada, pero la podía comprender. Pero ahora que está Perón, muchachos, está Perón. Y otro compañero de él, sacerdote como él, Villero Gali, acuñó esa frase, es la soberbia armada, ¿creen ustedes que porque tienen armas saben más de peronismo que el propio Perón? Es un libro magnífico ese, Montoneros, la soberbia armada. Ah, de Susana, es magnífico. Entonces lo que vemos, lo que sabemos del padre Mujica es eso. Cafiero me dijo, pero además lo dijo en el Senado, que era muy amigo de... Antonio Cafiero era muy amigo del padre Mujica, y Mujica le dijo lo mismo que Jacobo Timerman lo escribe. Poco antes de morir, se encontró con él y lo notó afligido. ¿Qué le pasa, padre? Me van a matar y van a ser los montoneros. Eso lo dice Antonio Cafiero en el Senado, y lo escribe Jacobo Timerman en la opinión. Seferino, lo último. ¿En cuántas ocasiones estuviste con Videla? Bueno, entre octubre del 2011 y marzo del 2012, nueve entrevistas le hice. Le hice un total de 20 horas, más o menos. ¿Y por qué él aceptó que vos fueras quien relatara esto? Porque esto también a vos te costó caro, te valió el mote de videlista, como que se supone que cuando... Sí, bueno, pero... Sí. Oiga, yo sabía que iba a ser temporal. Pero no, porque yo estaba ahí para hacer otro libro. Fui a la cárcel de Campo de Mayo a entrevistar a dos militares que también estaban presos por delitos de deshumanidad. Y a la salida, a las cinco había que irse, lo encuentro a Videla saludando, despidiéndose de su esposa. Me presento y me da la entrevista. Entonces voy una vez, pero claro, no podía decirle a la guardia, voy a entrevistar a Videla. No podía entrar con grabador, tomaba notas. Pero también quería ser preciso, es decir, no arrancar una declaración que... No, el de hacer un panfleto, ¿se enojaba con vos? ¿Había momentos en que te cuestionaba? ¿O vos te limitabas a escucharlo teniendo en cuenta que estabas logrando un tesoro periodístico? No, yo preguntaba y repreguntaba. Pero digo, él cuando se enojaba, ¿qué pasaba en esos casos? No, él se enojaba pocas veces, porque la verdad que tenía un modo de ser muy frío. Sí, muy frío. Implacable. Y él hablaba y parecía que estaba relatando algo que había hecho otra persona. Entonces eso, supongo, después de reflexionando, creo que lo ayudaba a sobrellevar todo esto, porque si no se hubiera suicidado. Patricia Hartrich de Videla ya murió también, ¿no? Hace poco murió ella. No. O ella vive, perdón mi ignorancia. No, ella vive. Pobre mujer, la maté. Una mujer ya muy grande, ¿no? Creo que vive, es grande. Ahora lo chequeamos. Nunca tuve contacto con ella y después quedaron todos muy enojados con el libro, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo escrito. Claro. El libro tiene, le recomendamos a la gente, hoy es un día ideal para que después de toda la polémica, la confrontación, que fuiste a la marcha, ahora de hecho es magnífica la cantidad de gente que está acá en el centro marchando. Lean lo que escribe Seferino Reato en base a lo que le dice el señor Videla. En la tapa del libro dice, pongamos que eran 7.000 u 8.000 las personas que debían morir. No podíamos fusilarlas, tampoco podíamos llevarlas ante la justicia. Hay un trozo que explica la complejidad de la circunstancia. Dice Seferino en función de lo que anotaban los cuadernitos mientras que Videla hablaba. Videla asegura que 45 días antes del golpe, en la primera semana de aquel febrero, yo lo recuerdo, ese fue el peor verano hasta el 2002 que la Argentina haya vivido, fue insoportable. Ricardo Balvin, líder de la UCR, principal partido de la oposición, yo agrego que era el hombre que tenía todos los papeles para que si hubiera elecciones ganara, lo invitó a una reunión a solas en un lugar neutral que terminó siendo la casa de un pariente del general Carlos Dalatea, que era el secretario general del ejército. Repito, Balvin lo invitó a Videla a una reunión a solas. Ahí Balvin le expresó su preocupación por la situación caótica que vivía el país y el riesgo de que eso desembocara en la anarquía, según cuenta Videla. Y se produjo el siguiente diálogo. Balvin, frente a esta situación, como que yo te preguntaba, Seferino, ¿esta noche vas a comer afuera? Balvin le pregunta, frente a esta situación, ¿van a dar el golpe sí o no? Y que agregó, yo sabré comprender su silencio, general. Y Videla responde, en general comparto su apreciación sobre la situación que vive la República, si por dar el golpe debe entenderse fecha y hora de su concreción, nombre del presidente, integración de gabinete y plan de gobierno, en este momento no hay golpe. No obstante, conscientes de la situación que atraviesa el país, y los efectos de no ser sorprendidos por los acontecimientos, hemos tomado contacto con dirigentes del quehacer nacional, buscando sus opiniones. Tenemos comprometida la participación de algunos de ellos en un nuevo gobierno, y hemos logrado esbozar y compatibilizar algunas ideas básicas para hacer frente a la coyuntura. Balvin habría respondido, según Videla, si esto es así, hágalo cuanto antes. Evítenle a la República una larga agonía. Extraordinario, Seferino. Sí, se hablaba así en esa época, porque yo digo medio lambicado, pero después leyendo los diarios de la época, era otra época. También hay que decir que estábamos habituados a los golpes, nosotros éramos chiquitos, pero los golpes eran... Y lo habían volteado a Frendiz, y lo habían volteado a Ilia, y bueno, ni hablar del golpe del 30, la Revolución Libertadora, era algo frecuente, ¿no? Acá y en América Latina, entonces mucha gente pensaba que los golpes serían como antes, y este fue un golpe fundacional. Claro, acá no hubo una dicta blanda, ¿no? Ese Febrino, acá vino algo terrible. Acá hubo una dictadura dura de verdad, con el propósito de modelar la sociedad que según Videla se había anarquizado. Yo te agradezco enormemente, con el afecto de siempre te agradezco estos minutos de conversación, y reitero, Seferino, Reato, disposición final, la edición definitiva, la dictadura por dentro, y la confesión de Videla sobre los desaparecidos. La frase famosa, ¿cómo era? Los desaparecidos, como es que decía Videla, que está ese tape que repiten una y otra vez. Son una entelequia, no están. No están. No se sabe, no están vivos, no están muertos. Qué hijo de... Y él lo dice, era deliberado para crear ambigüedad. Y bueno, mira, si la han creado, que todavía no sabemos cuántos desaparecidos hubo en la Argentina, ¿no? Eso es importante. No, yo creo que es un plan, fue un plan, ellos lo elaboraron y él los reconoce. Bueno, y Macera, esta sí es la última, se quedó con ganas. No se quedó con ganas, aparentemente, de voltearse a lindas chicas, la pasaba bien, pero se quedó con ganas de ser perón, ¿no? Él creía que iba a ser una especie de perón, que iba a ser un tipo querido por el pueblo y elegido incluso en las urnas. Y muchos peronistas creyeron eso, mirá. Hasta logró doctor honoris causa de la Universidad de El Salvador, digamos. Fundó un partido que se llamaba Partido para la Social Democracia. Tuvo un diario Convicción donde trabajaron muchos periodistas que después algunos cuantos fueron kirchneristas. Es una historia, ¿eh? Porque la verdad que era visto como una especie de perón por peronistas y no peronistas. En una época se creía que iba a ser el presidente, cayó afortunadamente rápido, acusado de asesinato. Así que vio la transición a la democracia desde la cárcel. Esto sí es lo último. Los hijos de Videla, ellos vivían ahí en la avenida Cabildo, me acuerdo de Videla y su esposa. Pero los hijos se fueron a vivir al extranjero, viven aquí. No, creo que viven acá. Son unos cuantos. Creo que una hija vive en San Luis y los otros acá. Yo conocí a uno solo, que es médico cardiólogo. Pero sé que uno era militar, pero vivió la baja hace unos años. Sí, él vivía con su mujer en un departamento sobre la avenida Cabildo. A diferencia de Macera, Videla no se tentó ni con Laguita ni con las mujeres. No. Hasta los enemigos y adversarios reconocen que fue una persona honesta. Sí, hubiera sido mejor que sea Chorro y no maté a nadie, pero bueno, es lo que nos toca. Pero la complejidad es esa. Siempre tenemos que elegir entre mierda y sorete, ¿no? Hitler, pero a mí me interesa mucho eso, porque Hitler, por ejemplo, era un tipo que no tomaba alcohol. En cambio, a Churchill sí le gustaban las mujeres. Sí, a Churchill le trabajaba desde la cama, no se levantaba hasta las 2 de la tarde. Por lo cual, la vida es compleja, ¿no? Hay que ver lo que es esencialmente lo que importa. Mirá qué compleja que es la vida, que hoy tenemos que ver a Moreno con Ebe de Bonafini junto. Moreno, que es la derecha más rancia del peronismo, ¿no? Con Ebe de Bonafini ahí en la Plaza de Mayo. Sí, sí, son... Pero los no son autoritarios, o sea que algo... Absolutamente. Sí, sí. Están integrados en ese ADN de autoritarismo absolutamente. Te mando un abrazo enorme, Sefe, gracias. Un abrazo para vos y muchas gracias. Sefe, Dino Reato.